Nuestra parroquia, 103 años de parroquia al sesión. San José de Pueblo está ubicada en el norte de Galpón, de la provincia de Cotopaxi, al sur de la matriz de Píllaro, al este de la cordillera oriental de la provincia de Napo y al oeste de la parroquia San Andrés. Tiene una extensión de 513 mil kilómetros cuadrados. Incluye la zona del Parque de Llananates, occidental. Nombre original de Pueblo viene de la cultura Pansaleo, que significa señora salida de las lagunas y de las montañas de Mamayambo. A esta cultura pertenecen los primeros habitantes. Posteriormente se incorpora San José, en honor al carpintero que cuidó a Jesucristo. En el año de 1862, se inicia la educación de los niños, para los cuales los padres de familia contratan un profesor. Por entonces, Pueblo era parte de la parroquia San Andrés, perteneciente al Cantón de Píllaro. En el año 1920, se reúnen moradores del barrio bajo el liderazgo del doctor Benjamín Arauco y resuelven convertirse en una parroquia, realizando la respectiva solicitud del Consejo Municipal al Cantón de Píllaro. El 5 de agosto de 1920, en presencia del doctor Baquerizo Moreno, como consta en el registro oficial número 1155, que se declara parrocalización de San José de Poilón, tiempo que era presidente del ilustre municipio de Píllaro, el señor José Terán. Razón por la parroquia lleva su nombre, según la diócesis de Ambato. La parroquia San José de Poilón fue habilitada por colonos de diferentes regiones del país, como es el caso de las familias Calvache, que proviene de Machache, los Gamboas de Pujilí, los Araujos de la Tacunga, los Arcos de Cusibamba, los Gavilanes de Baños de Cuenca y los Velascos de Mocha y los Peralos de Tizaleo. San José de Poilón pertenece a la tercera región del Ecuador, junto con Chimborazo, Pastaza y Cotopaxi. Esta parroquia posee una gran biodiversidad debido a la ubicación dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Llanganates. Por un valor biológico, este parque ha sido reconocido internacionalmente como área de importancia para la conservación de aves. El 80 y el 85% de los moradores de nuestra parroquia se dedica tanto a la agricultura, a la ganadería, a la silvicultura. Esta actividad nos ha permitido subsistir más mejor y vivir calidad de vida de los pobladores, buscando así otras alternativas de subsistencia, como la migración hacia las ciudades o al exterior. También nuestra parroquia, como el presidente actual del GAP parroquial, tenga una versión turística que puedo potenciar para generar turismo nacional e internacional. Pero para lograrlo es necesario que nuestra parroquia y nuestra gente se comprometa, juntos tomemos la decisión de tener otra alternativa, de mejorar la economía de cada una de nuestras familias mediante el impulso a una nueva versión y el futuro enfocado a un proyecto turístico. También es importante mencionar y recalcar que nuestra parroquia en pleno siglo XXI tiene el 25% de alcantarillado de servicios básicos en nuestra parroquia. Es por eso que estamos ahora fomentando el estudio de alcantarillado de los barrios Censo y Santo Domingo. Por eso queremos comprometer a las autoridades competentes que nos ayuden para que este beneficio va a ser más de 300 familias que van a vivir de una mejor manera. También estamos gestionando, tenemos áreas verdes para que la juventud, la guinez, hagan deporte y quiero agradecer la buena voluntad del ingeniero de Célec que nos está apoyando para poder lograr este objetivo que tenemos nosotros de mente. Con eso nomás, mis moradores, quiero dar gracias y Dios mediante agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí junto para poder celebrar los 103 años de parroquia en pleno siglo XXI. Que viva San José de Pueblo y muchas gracias.